Voy haciendo camino Abran paso Voy haciendo la vida Llevo fuego que cocina la movida Abran paso que no pienso parar Mis zapatos ni se quejan ni se quedan Abran paso Voy cantando las canciones que tocan el alma Y al que duerme puede hacer bailar Hoy la luna se derrama en un solo desplante No hay más nada que esperar Hoy que quemo de verdad voy haciendo camino Llevo música y espíritu de amigo Abran paso que no pienso parar Si se quedan no respondo si se queman Abran paso Abran paso que yo quiero bailar Mis zapatos ni se quejan ni se quedan Abran paso que no puedo parar No puedo parar Abran paso que no puedo parar No puedo parar Abran paso que no puedo parar No puedo parar Abran paso que no puedo parar No, 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 no vamos a parar